¡Aguero! 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 Me duele un parcería que yo ando mal Y yo no estoy aceptando un lugar Para los hombres de aquí hacen tu trabajo Y yo no estoy aceptando un lugar Hasta que nos llevamos del cinturón Hay que ser perfecto y no estoy Los hombres de aquí hacen tu trabajo Y yo no estoy aceptando un lugar Los hombres de aquí hacen tu trabajo Y yo no estoy aceptando un lugar Hay que enseñar y me van a explicar La calle es uno solo Dientes sin la suya Y luego andan los de nuestra trabaja Los hombres de aquí hacen tu trabajo Y yo no estoy aceptando un lugar Y yo no estoy aceptando un lugar Y yo no estoy aceptando un lugar Para el jugador esta tarde está La Federación de Ciudantes de la Universidad de Costa Rica En muy pocos minutos aquí en Tarima Vamos a tener a 13 millas de libertad Después de un...